Un margen de error en la uncena de Sporting Cristal sería un traspié para su camino a los Playoffs. Junior Ross sabe muy bien lo difícil que serán estas siete finales para el cuadro bajo continuo. Cada partido va a ser decisivo, sabemos que cada partido va a ser una final para nosotros y tratar de aprovecharla, saber que nos va a tocar ahora el primer partido en Huancayo. Así que tratar de hacer las cosas bien, de salir a jugar igual y igual y tratar de traer nuestros puntos. Sabemos que viene Alianza a traer a nosotros, que Garcilaso está a dos puntos arriba, pero nosotros simplemente pensamos en nosotros, tenemos que hacer las cosas bien y esperemos que la cosa haga como queremos. La próxima semana el cuadro de Alianza Lima recibe al puntero Real Garcilaso. Para los intereses del cuadro rimense, una victoria del equipo local no caería nada mal. Primero tenemos que pensar en nosotros, si nosotros no ganamos no va a servir de nada, así que nada, nosotros tenemos que trabajar bien, sabemos que esta parra no va a servir, así que tenemos que llegar a óptimos para los partidos que vienen. El delantero ya sabe lo que es jugar una final y piensa repetir nuevamente el plato. Todo jugador quiere jugar una final, así que nada, espero que las cosas se den como queremos y estar ya en la final. Tanto Junior Ross como el resto del plantel rimense tienen en mente el ansiado sueño. Es el sueño de no solamente mío, creo que de todos mis compañeros, así que trabajamos para eso, para poder estar en los playoff y ganar el campeonato. El rimense lo tiene muy claro, primero está a lograr el objetivo, luego evaluará su relación con Sporting Cristal. Tengo contratos hasta el fin de año, así que nada, primero pensar en este año, pensar en lo que se va a lograr este año, lo que se quiere lograr este año y ya vendrá después las decisiones.